Los auxiliares auditivos son amplificadores del sonido, funcionan, bueno está la parte del auxiliar que se pone sobre la oreja, hay un tubito que se conecta con un molde que tiene la forma de tu conducto auditivo, ese conducto se mete y entonces el sonido que llega al auxiliar auditivo se amplifica y entra directamente por el molde hacia el oído. El molde tiene que estar bien ajustadito porque si no el sonido que entra por vía aérea puede interferir la percepción de este sonido amplificado.